Buenos días, bienvenidos a mi canal, La Cocina Fácil de Manny. Hoy os traigo un plato que es una ensalada templada de garbanzos con salmón, deliciosa, con poquísimos ingredientes como casi siempre y que no cuesta nada de preparar. Bien, para esta ensalada de garbanzos vamos a necesitar garbanzos, un puerro troceado, que lo hemos hecho bien pequeñito, hemos rallado tres ajos, el salmón fresco, un poquito de sal, un poquito de pimienta y unas hojas de cebollino y unos tomates cherry. Como podéis ver hay dos tipos de garbanzos y vais a ver la diferencia de cocerlos en casa o comprarlos de bote. Es el mismo garbanzo, es un garbanzo castellano, es un lechoso y como vais a ver, este tiene las 24-48 horas de hidratación y los hemos cocido nosotros, simplemente con agua y sal y quedan súper bien. Y este es el que compramos, también es un garbanzo bueno, de la misma calidad, pero veis la diferencia, sale y está bueno igual pero se nota en el sabor, o sea que siempre que podáis coced vosotros las legumbres porque vale la pena. Ahora empezamos con la receta que tenemos aquí una salce y le vamos a poner un chorro de aceite de oliva, ponemos el puerro para que se poche poquito a poco porque no lo queremos que se queme, simplemente saltearlo un poquito y cuando lo dejamos unos 5 minutitos y pondremos el ajo. Lo que vamos a añadir es la sal y la pimienta, ponemos el ajo y ponemos el salmón. Ya tenemos el salmón salteado y ya le podemos añadir los garbanzos. Ya apagamos el fuego, ya tenemos los garbanzos con el salmón listos. Juntamos los tomatitos. Yo he puesto tomates chavis porque como los tenemos del huerto pues hay que aprovecharlos, la verdad que están bellísimos. Si no, cogeis algún tomate bueno, un tomate rosa alguno, lo peláis y lo hacéis a cuadraditos o alguno que tengáis. Y ahora ya le añadimos el cebollino que hemos picado. Tenemos ya la ensalada de garbanzos preparada y como habéis podido comprobar no es una receta nada complicada y tampoco nos sale muy cara. Es bastante asequible ya que el garbanzo en sí no es muy caro. Los tomates los teníamos de casa pero bueno, podemos comprar un tomate de pera o un tomate canario que tampoco se pasan de precio. Y luego el salmón, pero tampoco necesitamos mucha cantidad. Pero si cogemos un día que se ha dado oferta o algo, también aprovechamos, lo congelamos y ya lo tenemos para otro día. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis quedado hasta el final y si es así no olvidéis compartir y suscribiros a mi canal. Hasta el próximo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!